Hola a todos, bienvenidos a mi canal. ¿Qué pasará en la nueva parte del juego de mi destino? ¿Podrá Zemal impresionar a Asiye? ¿Será capaz de prevenir a los que son hábiles? Todas las respuestas y detalles de las preguntas están en nuestro vídeo. La emoción volverá a estar en su apogeo en el nuevo episodio de My Destinies Game. Zemal ahora ha quemado los barcos y les contará todo a todos. Mientras Zaide descubre la verdad en la discusión entre Zemal y Mayr, Mayr está alarmado, porque Zemal, el surgimiento de la verdad lo salvará de una gran carga. Pero Mayr evitará que Zaide revele la verdad. En este episodio, Helen no se enterará de que Zemal y Asiye solían ser marido y mujer. Emine y Nikmi serán llevadas al hospital con heridas graves como resultado de la caída de Nikmi durante la discusión. La enfermedad cerebral de Eran seguirá preocupando a toda la familia. Mientras Helen lidia con la enfermedad de su padre, Zemal intentará impresionar a Asiye. Cuando Mayr dice que el juego está comenzando en el nuevo episodio, los pasos que dará serán muy diferentes. Creo que Mayr revelará su mal carácter que no hemos visto, que en realidad dejó en un rincón. Desafortunadamente, su amor por Asiye se convertirá en una obsesión día a día y pase lo que pase, Asiye y su familia no los dejarán tanto tiempo como quieran. Por eso, habrá escenas llenas de tensión con Zemal. Zemal, por otro lado, no podrá decirle a Helen que quiere el divorcio por un tiempo debido a la situación cerebral de Harun. En este proceso, aunque Zayde intente revolver las cosas con lo que aprendió, Helen seguirá sin saber la verdad. Helen está confundida por sus sospechas, y su padre Harun se ocupará de la situación cerebral. Zemal tendrá que continuar su matrimonio. Zemal no podrá cumplir con su pedido tan fácilmente. Bueno, no olviden escribir en los comentarios cuáles son sus pensamientos sobre el nuevo episodio, mis amigos. Manden sus comentarios y apoyen por favor no olvides. Por ahora, hemos llegado al final de nuestro vídeo, amigos. No olvidemos suscribirnos a mi canal para la continuación de los vídeos, activar las notificaciones, darle me gusta al vídeo y escribir un comentario, los vídeos son para ustedes amigos. Cuídate. Adiós.